Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo más de Guild War 2, esta vez es para hacer un opening de 50 cofres de León Negro, ya que bueno, como veis, compré las 50 llaves ahora cuando estaba la oferta de las llaves de descuento, que por cierto ya la han quitado, y costaban las 25 llaves a casi 1600 gemas creo que eran. Entonces pues bueno, vamos a darle caña, a ver si con suerte sacamos algún contrato permanente, que por cierto el otro día me compré ya el del bazar, entonces pues si me tocara el de banco o de mercader estaría de puta madre. El de banco realmente no sé si le daría uso, porque con lo caro que está y yo el banco prácticamente ni lo uso, porque lo tengo a petar, no puedo meter casi nada ahí, entonces no sé si realmente le daría el uso que le tendría que dar. Entonces a lo mejor me pensaría en venderlo o no, si tocara el de pelo pues directamente lo vendo y si es el de bazar también lo vendería porque ya lo tengo. Entonces vamos a darle caña y a ver que nos toca por aquí, si nos toca algún nodo pues también estaría muy bien. Dos fragmentos nada más empezar, esto está bastante bien. Y el potenciador aleatorio, bueno, un fragmento más y un saquito de materiales. Otro fragmento más, bueno, mientras vayan dando un fragmento cada vez que abrimos, la verdad es que está de puta madre. Vale. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una miniped nueva? Ah, vale, no, es el... Hostia, pero yo esto no lo quiero. Si es que no vale nada. ¿Cómo puede tocar esto en un cofre del león negro? Estos son las skins de los héroes de estos de PvP. Nada, seguimos abriendo. Dos tintes... Vale, otro fragmento, bien. ¡Oh! Hostia, un diseño de cuerno de guerra, de línea de ley. No me acordaba ya que tocaban diseños de estos. Bueno, se le podrá pedir unos 45 oros, mejor que nada, pero bueno. De hecho esa skin ya la tengo también, que la verdad es que me gusta bastante. Vale, empezamos bien. Un tique de recogida al león negro completo. O sea que, de lujo. Ahora con este debo de tener 11. Por si no lo sabéis, en Twitter voy haciendo de vez en cuando sorteos de skins de estas que se pueden conseguir con los tickets. Y bueno, si queréis pasaros, pues como siempre tenéis mi Twitter en la descripción. Un kit de tintes de Taimi. Si tocara uno de los exclusivos, se podría sacar bastante dinero. ¡Ah, no! Kit de estilo de peinado, no, por favor. Si tengo el infinito. No me vale para nada. Bueno, bazar express... Nada. Sweet, sweet treasure. Joder, con los bazares express... O sea, banco, perdón. Más fragmentos... Joder. No va a tocar nada. Bueno, es que va a pasar como siempre. Los tomos, que ya no los quiero para nada. Paso de crearme más personajes. Kit de reciclaje del león negro, el primero que me toca. Y bueno, van muy bien. Ya sabéis que para reciclar exóticos y sacarle los sellos y esas cosas van muy bien. Pero es que tengo ya demasiados. Tengo como 20 de estos o más. Entonces, prefiero que me toque otra cosa. Más potenciadores, el tomo... Otro fragmento... Un cartero del oro. Si es que... Yo no entiendo por qué meten estas cosas en los cofres del león negro. Si, mira. Que vale, 40 cobres. No entiendo cómo pueden estar estas cosas tan baratas. No sé si es que tocan a punta pala o se sacan de otro lado o qué. Pero... Baratísimos. Eh... Ya llevamos 18 fragmentos. Va bien la cosa. Más tintes... Eh... Bueno. Las cargas de transmutación... Les voy dando uso, pero es que ya tengo tantas. A ver, ¿cuántas llaves quedan? 19, vale. Pues nada, seguir abriendo. Mercader es... El del bazar ya en verdad me da igual. Y el del mercader le voy dando uso, pero poquito. Ahora a ver si... A la que tenga oro intentaré... Comprarme el infinito. Y así al menos ya tendré el bazar y el... Y el mercader. Eh... Ya me da para dos tickets completos. O sea que... Guay. Mira, me han devuelto una llave. Y un huevo de estos de miniatura. Bueno. No está mal. Mientras vayan devolviendo llaves. Más potenciadores que... Eh... Realmente... Mira, otra llave más. Realmente no le doy mucho gusto a los potenciadores. Porque tengo el zampa caramelos este. Que lo sacaron en su día en Halloween. Y tú le vas dando caramelos. Y... O bien te transforma en algún tónico de estos de Halloween. O te puede... Bueno. Te va dando potenciadores. Eh... A lo mejor son potenciadores cortitos, ¿no? Se te añaden... Siete minutos de potenciador. O quince. Pero bueno. Se van acumulando, ¿no? Entonces, pues... La verdad es que van bastante bien. A ver. Nos quedan ocho llaves. Las ocho últimas. A ver qué por aquí. Más tickets. Eh... Otro kit de tintes. Del invierno. Del invierno de Glynd. Eh... Si visteis el vídeo anterior. Ahora con el regalo del cuarto cumpleaños. Los tintes estos que tocan en... En la tienda de gemas. Y en los kits estos que se compran por gemas. Si es de los... Caros, caros. Que eran los... Bueno. Los amarillos estos. Eh... Ya no valen casi nada. Porque como sabéis. Se nos dejan elegir uno gratis. Entonces ya... Ya no tienen el valor que tenían antes. El cartero del cuervo. Otra tontería más. Eh... Que no le voy a dar uso. Vamos a abrir más. Eh... Vale. Quedan dos llaves. Si sacara cuatro fragmentos más. Que lo dudo. Uno. Buah. Ni de coña ya. Eh... Otro kit de tintes. Y vamos con la última llave. Ah... Vaya basura. Bueno, pues nada. Esto sería el opening. Ahora vamos a... A ver a... Abrir tintes. Eh... Vamos a abrirlos sin identificar. Y a ver si nos llevamos alguna sorpresa. Tinte brandy. Tinte brandy. Esto no valdrá nada. No. Un oro. Eh... Vamos a abrir los de gemas. Nada, nada. Y nada. Hostia, pero como me toca esto. Si es que... Tintes de 25 plazas en... Buah. El kit de peinado que directa... Buah. Hay que escribirlo. Luego lo tiro. Pero... Bueno. El brandy se le sacaba poco. Todos estos. Pues me imagino que se irán a la forja. O... Poca cosa más. O... O los reciclaré. Vamos a abrir... Las mini pets. Esta que... Que es? Mini elementalista filoeteria. Esta no la había visto. Bueno. Está chula. Lleva... El báculo este bastante grande. Y la otra que es... El mini coacal este. Hostia. Este me mola bastante más. Esta... Esta muy chulo este. Y seguramente valdrá poco. Que es lo bueno. Si. 45 plata. Pues ese está bastante chulo. Para... Para lo que vale. Eh... Creo que ya he abierto todo lo que podía abrir. Bueno. Los saquitos estos de materiales. Que... No son nada del otro mundo. Y nada más. Esto sería el vídeo. Eh... Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias!